Hay un video que se ha hecho viral donde unas mujeres, dos específicamente, sostuvieron una discusión muy acalorada donde hubo inclusive ya agresión por parte de ellas a agentes de DGC, de San Francisco de Macorís. Las mismas fueron detenidas más adelante por las autoridades que también ejecutaron violencia en contra de agentes de la Policía Nacional. ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasar apoyo! En otra información, pero en un mismo orden de agresión, la encargada del Ministerio de la Mujer en el municipio de Invert ha realizado, pues en Puerto Plata, ha realizado un llamado a las autoridades de salud pública, al Ministerio Público para que tomen las acciones necesarias para poder rescatar correctivamente de ese entorno en la zona de Invert a una joven, a un joven que sufre de esquizofrenia. El mismo se informa que ha golpeado a ciudadanos, ha agredido a algunas personas y se entiende que si no se corrige a tiempo, podría llegar inclusive a afectar hasta a un nivel mortal a otros ciudadanos. La licenciada Ángela Matilde Díaz se refiere al tema y hace el llamado. Mi inquietud va en que hay un señor aquí que tiene problemas de esquizofrenia. Ese señor le hace daños emocionales y físicos a las personas. Incluso a mí, él me escupió la cara llena de refresco porque él tiene problemas de esquizofrenia. Entonces yo ando buscando apoyo con las autoridades competentes, tal como salud pública, la fiscalía, para darle apoyo al joven, aún él esté esquizofrénico porque yo sé que es una debilidad emocional de los nervios. Y estoy en eso, voy para ahora, para donde la directora del hospital, porque a él le pone un medicamento y él vuelve a su estado normal. No quiero, o sea, estoy en esta gestión porque no quiero que él maltrate a nadie ni que nadie lo maltrate a él, porque yo sé que esa es una condición que él tiene, de que él es esquizofrénico y necesita ese medicamento para ponerse. En eso que ando, y le pido apoyo a ustedes, a todos los medios, de que nos ayudemos porque yo no quiero que él lesione a un agente, ni que un agente lo lesione a él. Y es un buen momento esta denuncia, como hablaba al principio, en el Día Nacional del Psicólogo, recordando el abandono a la salud mental en la República Dominicana. En muchos rincones de la República, en cada ciudad, en cada sector, hay personas enajenadas mentales que no pueden sostenerse realmente, no están bien mentalmente, sin embargo, no tienen una ayuda gubernamental. No hay donde acudir, la familia no puede sostener los medicamentos, las citas son muy costosas, los seguros no cubren, psiquiatría en el país, permitidos estos por los legisladores de la República Dominicana. Y es un tema que lo decimos, lo recordamos, insistimos, pero no se acude ni siquiera a la voluntad de los legisladores para poder ayudar en este sentido. Ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra es para ricos solamente. ¿Cuántas personas hay en las calles de la República Dominicana que si hubiesen podido ir y continuar los tratamientos psicológicos o psiquiátricos, estuvieran incluidos en la sociedad de manera normal? Gracias. 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 Gracias.